Mami, vamos al motel Mami, vamos al motel Mami, vamos al motel Solo dame tu mano y confía en mí Yo te juro que no soy precoz Mami, dale tiempo Traje su remedio Mira el reglo Que la noche apenas comenzó Mami, dame tiempo Traje mi remedio Mira el reglo Que la noche apenas comenzó Terminó No tuvo aguanta Solo con un beso Ella explotó Ya no habrá una próxima vez Para colmo me ensució Llama al 0904000 Llama que ya me quiero ir Ay sí, ay sí, baby Ya nos vamos a ir Más de 100.000 copias obligado Parodias basadas en hechos reales Para hacer una parodia como esta Deberán volver a nacer Por lo menos 70.000 veces GESA Producciones Junior Cardoso 0904 You know Nuevamente con Fabio Lobos No estaba muerto Andaba de parranda Más de 100.000 copias obligado 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 Más de 100.000 copias obligado